Susita una vertipisis El de los diventados amos en el Velo de litros y artículos así sin bueno Susita una memoria Susita una vertipisis Abrome, abome, abome, abome Y me saco, y me saco, y me saco Que me nacen con nosotros tus guccioneras Sigurá no puedo no Dúmero Sigurá no puedo no me arreglar Me gré en esta forma Tus vaincas y estas viejas De esta es tu sías, de esta es tu sías, de esta es tu sías Eme es águil, e me es águil, e me es águil Me una es águil, me una es un hombre, me una es un hombre Me una es un hombre, me una es un hombre Me una es un hombre, me una es un hombre Me una es un hombre, me una es un hombre Me una es un hombre, me una es un hombre Me una es una especie, de esta es tu sías ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!